podamos tener abiertas las puertas de las instituciones, de bomberos, de Unión, de Automoto, de la Italiana, de Germánica, ese es el tema. El otro día me decía en la cajera, dice, vos sabés que la gente se está refinanciando con dos tarjetas, o sea, está comiendo con dos tarjetas. Una cosa es comprarte un electrodoméstico con una tarjeta y otra cosa es comprar la comida con dos tarjetas refinanciando. ¿Qué es lo que ocurre? Esto, a la... bueno, vos sos contador... Al cortito plazo. Sí, claro. Al cortito plazo. Exactamente, Miguel. Exactamente, ese es el tema. Por eso la preocupación, y te vuelvo a reiterar, es decir, gracias a Dios, volviendo a Automoto, nos encuentran en una situación, la verdad, bien, es decir, a ver, por ahí la gente va a decir, viene a llorar a los medios de comunicación, pero bueno, también te voy a decir la buena, gracias a Dios, el club hasta hoy, digamos, está hazañado, es decir, las obras que se hicieron hasta donde pudimos se avanzaron, se pagaron. Imaginate si te agarra una institución con algunos inconvenientes financieros o económicos de arrastre. Y entonces es el golpe final. Con las armas de arrastre. Ese es el golpe final. Claro. Bueno, por ejemplo, el fondo educativo era, digamos, le permitía al intendente darle a los clubes y a otras instituciones también. Sí, o sea, fundamentalmente, ¿no? Todo lo que es cubrir este fondo, la parte de infraestructura, obviamente, de todo lo que es el sistema educativo, los establecimientos escolares, y atrás veníamos, sí, las instituciones que de alguna manera siempre decimos colaboramos un poquito con lo que es la formación de los chicos. La información que yo tengo, salvo que haya algún error, es que el fondo educativo, en los últimos 20 días, es cero. No goteo, porque eso era un goteo. Claro, eso es una ley, ¿no es cierto?, donde todos los días hábiles ingresa a cada, en este caso, cada municipio, determinado dinero que proviene del fondo. Vuelvo a reiterar, la información que nosotros tenemos, que es el fondo educativo, ni hablar de los clubes, o sea, vengo al colegio, es decir, por eso digo, lo que más nos preocupa, más que la situación de hoy, 5 de enero, lo que a mí me preocupa es la tendencia de esto. La tendencia, porque todavía faltan los aumentos tarifarios de luz, de gas, hay una audiencia pública ahora, creo que el día lunes, por el tema de los aumentos de gas. Las empresas están proponiendo entre un 300 y un 400% de ajustes. Es lo que yo te digo, Miguel, no podés venir a 200 kilómetros por hora y frenar en 3 metros. Tengamos en cuenta que estamos en zona fría, con el tema de gas. Sí, algunos van a quedar fríos de... Si no es caro, si te quitan el subsidio, más allá del incremento del servicio, si te quitan el subsidio vas a pagar... Claro, porque hay una doble, digamos, una doble decisión, es sacar los subsidios y aumentar la tarifa. Las dos cosas, no es solamente sacar el subsidio, es decir, es modificar también el precio del kilovatio o modificar el precio del metro cúbico de gas. Y en esto de la proyección, Gaby, ¿cómo van a manejar en esta incertidumbre, esta situación que está atravesando el país? Digo, porque justo entramos en enero, en enero donde en algunos casos ya se empiezan las pretemporadas. Si no es enero, será febrero, empieza el fútbol, empieza el voley, bueno, actividades que tienen competencia en la región. ¿Y eso cómo se está manejando? Mirá, Rodrigo, la verdad, sinceramente, todavía estamos en el proceso de análisis de cómo hacerlo, la verdad, sinceramente. En teoría, como vos bien decís, las pretemporadas, tanto de infantiles como de mayores, fines de enero, nuestra idea es hasta hoy, es el 29 de enero, pero sinceramente, seguramente va a haber una reunión, no sé si será justo para la asamblea de la Liga, o quizás haya una reunión anterior a esa asamblea por todos estos temas. Por lo menos lo que yo he hablado con cuatro o cinco dirigentes, que estamos muy, pero muy preocupados. Quizás por ahí alguno pueda disimularlo un poco, pero como quien dice la verdad de los números, no podés ocultarlo ni maquillarlos. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver si entre todos, yo creo que en estas situaciones límites, justamente creo que una de las acciones a llevar, puntualmente respondiendo tu pregunta, es justamente juntarnos. Es decir, juntar tormentas de ideas, como hicimos nosotros anoche con un grupo de dirigentes en automoto, y habrá que hacer lo mismo a nivel liguista, hacer una reunión, ver cada uno, compartir, digamos, cómo cada uno ve desde su club, qué alternativas manejan, porque por ahí es probable que nosotros, por ahí alguna herramienta no la estemos viendo en este momento para poder utilizar, y que capaz que un colega de otro club dice, che, miren, mirá, nosotros pensamos en tal cosa. Habrá que rever lo que habíamos hablado hace un mes atrás, quizás, reverle el formato de los campeonatos, porque no estamos hablando solamente de primeras, estamos hablando de todo lo que es inferiores también. Así que bueno, yo creo que una de las cuestiones que creo que tenemos que hacer es justamente juntarnos y compartir, no compartir la miseria, pero sí compartir las ideas. Creo que hay que empezar por ahí, Rodríguez. Pero igualmente, tiene que haber de parte del Estado algún pequeño hilo conductor de hacia dónde vamos y de, y hacia, es decir, con qué vamos a contar o no contar. Yo creo que eso es básico, es básico. Bueno. Cosa que hoy, perdón, hoy no hay absolutamente nada claro. No, no. Hay un montón todavía de cargos vacantes dentro de lo que es la administración pública. Hay sectores que definen cosas y no están las personas. O sea, detrás del escritorio no hay nadie todavía. Exactamente. Está bien. A lo mejor es prematuro, pero vuelvo al razonamiento de cualquier ciudadano. Si vos pretendés ser presidente de la Nación, con más razón, tenés que tener el equipo armado y tenés que saber qué gente vas a incorporar y con qué realidad te vas a encontrar. Sin duda. Y aquí, evidentemente, o falta la gente o los corrimientos que supuestamente se están llevando a cabo no se hacen a tiempo o al tiempo que necesitan las instituciones para seguir funcionando. Sí, sí, sí. Bueno, el mensaje, digamos, sería ese. No demasiado alentador. No, sin duda. O sea, la esperanza obviamente no la perdemos. El pecho a la situación, por supuesto, los dirigentes, y esto hablo en forma general, más allá del caso nuestro de Automoto, ya por la naturaleza que tenemos, obviamente vamos a enfrentar la situación, pero vamos a necesitar, Miguel, con más razón, siempre lo pedimos todos los años, ¿no es cierto? Todos los años pedimos, digamos, el acompañamiento de la gente. Y este año con más razón. Yo sé que para la gente, obviamente la gente también, por supuesto, los papás, las mamás de cada chico, de cada nena, tiene también sus problemas, pero evidentemente esto requiere, como digo, de juntarnos en la liga para ver qué hacemos. Tenemos que juntarnos en los clubes o en las instituciones con nuestra masa societaria, y realmente, entre todos, tratar de llevar el carro adelante, que es un carro muy, muy pesado para lo que pinta el 2024. Bueno, esperemos que esto mejore y la próxima nota estemos hablando de otra cosa. Ojalá, Miguel. Y bueno, feliz cumpleaños, por supuesto, para todos, porque prácticamente hoy cumpleaños toda la comunidad, ¿no? Porque los dos clubes, por supuesto, casi diríamos en totalidad, ¿no es cierto? O somos de Automoto o son de Unión, así que feliz año y feliz cumpleaños para los dos clubes, tanto para Automoto como para Unión. Gracias. Gracias.